chicos buenos días mi nombre es marco varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de razonamiento matemático el día de hoy vamos a avanzar el tema número 4 series notables es importante como concepto como introducción entender cuál es la diferencia entre una serie y una sucesión porque a primera inspección podríamos decir que son son bastante parecidos es más tienen relación una sucesión tiene la relación con una serie pero se diferencian en una característica esencial cuál es mientras que en la sucesión tenemos términos que están colocados uno después de otro la serie lo que hace es sumar esos términos y esa es la gran diferencia de que uno que simplemente te presenta los números una sucesión te presenta los números te dice estos son los números lo que hace una serie es sumarlos sumar todos los términos seguro bien de forma de forma abreviada podemos expresar toda esta larga suma con una notación con qué notación con la notación de sumatoria lo que vemos aquí lo que vemos aquí de acuerdo esa notación de sumatoria que me indica el 2 n tendría a ser el término general termina generando ser bien empiezan donde en uno por qué porque si mi n valiese 1 12 n valdría 2 empiezan los hasta donde se va el límite es en el último término es 12 profesor es importante tener en cuenta que existen series que son notables series en los que la suma te da un resultado ya conocido una fórmula no una fórmula profesor el más conocido el más básico es la suma de los números enteros positivos los primeros centros positivos yo tengo esto 1 más 2 más 3 4 así hasta el n tengo toda esta suma yo sé cómo calcular esta serie en la última el último término por n más 1 por su consecutivo dividido entre 2 esta es la suma esa es la serie notable no se representa así se nota como esta sumatoria también un ejemplo chicos tengo del 1 al 20 los números enteros positivos mi última cifra mi último término es el 20 y en entonces cuánto vale haciendo una comparación tiene viene vale 20 20 la relación a esta fórmula entonces 20 por el consecutivo 21 sobre 2 mitad mitad el resultado es 210 de acuerdo es sencillo sencillo aquí tenemos más ejemplos más ejemplos siguiente suma notable la suma de los números pares el último término es 2n y toda tu suma va a ser n por n más 1 por ejemplo quiero sumar del 2 al 20 yo sé que todos son pares 2 4 6 8 todos son pares la forma de resolver es simplemente con esta suma notable con la fórmula a este 20 le tengo que dar la forma de 2n si 2n vale 20 entonces no necesariamente n vale 10 aquí está n vale 10 y si n vale 10 yo simplemente la fórmula n 10 n más 1 es 11 10 por 11 la suma de toda la serie la serie es 110 fácil siguiente suma notable la suma de los números consecutivos de los números impares consecutivos números impares consecutivos de acuerdo siempre que yo tenga 1 más 3 más 5 más 7 mi último término le voy a dar esta forma 2n menos 1 y toda la serie cuánto valdría n al cuadrado es la forma entonces siempre me voy a fijar en lo siguiente que al final al último término yo lo tengo que reemplazar por un 12 n menos 1 tiene que tener esa forma de acuerdo de acuerdo un ejemplo profesor el de aquí suma de números impares hasta el 39 hasta el 39 suma de números impares hasta el 39 no habíamos dicho lo siguiente este 39 es igual a quien a 12 n menos 1 12 n menos 1 vale 39 el menos 1 pasa a sumar 39 más 1 40 entre 2 profesor mi n vale 20 una vez calculado el valor de n digo que mi serie el valor de mi serie es en el cuadrado 20 al cuadrado cuánto es 400 fácil fácil de los cuadrados la suma de los cuadrados perfectos la fórmula n por el número más 1 12 n menos 1 sobre 6 de acuerdo bien la suma de los cubos perfectos esto si ustedes se dan cuenta bien esto es la suma de números consecutivos los primeros números consecutivos no la suma de números consecutivos simplemente lo leo al cuadrado y tengo la suma de los cubos la serie de los cubos de acuerdo se parecen bastante bien bien profesor y que sucede cuando son series aritméticas por ejemplo la de aquí eso es una serie aritmética por qué porque para llegar del 4 al 7 a ver vamos a colocar eso para llegar del 4 al 7 cuánto sumado más 3 no para llegar del 7 a 10 más 3 también más 3 más 3 profesor siempre es más 3 hay una razón aritmética así que esto es una serie aritmética porque proviene de una razón aritmética bien entonces cómo calculamos este tipo de ejercicios de la siguiente forma hay fórmulas también por acá me parece que debe estar la fórmula es la siguiente a ver aquí la tenemos la serie a que es igual término 1 más término n o sea el último término el término enésimo entre 2 multiplicado por la cantidad de términos esta es la fórmula que me va a importar de dónde averiguo el término primero y el término enésimo con la fórmula de una serie con la fórmula de una serie vamos a trabajar con la fórmula n ¿cuál es la fórmula de una serie? ¿alguien la recuerdo? imagino que sí por acá debe estar también a ver, vamos a ver a por n más b eso no es no importa, lo vamos a ver de todas formas vamos a resolver algunos ejercicios los ejercicios del taller me interesa de ese taller debería estar en la página 32 vamos a resolver estos ejercicios a ver qué anda profesor, primer problema si hay ocho filas a mí me piden calcular la suma de toda la regla ¿de acuerdo? así que en pocas palabras lo que me piden calcular es lo siguiente a mí me piden calcular lo siguiente me dicen tengo que sumar uno tengo que sumarle dos el dos que está aquí tres cuatro cinco seis profesor, ¿eso es la suma de los números consecutivos? sí tengo que sumarlos de los números enteros consecutivos ¿no? más cuatro más cinco ¿hasta cuánto? ¿hasta cuánto? el gráfico no me lo plantea pero yo debería poder calcularlo ¿por qué? porque me dice que hay ocho filas hay ocho filas así que vamos a asociar el número de la fila con el último término en la fila uno vamos a decir lo siguiente en la fila uno el último término el último término es uno en la fila dos el último término es tres en la fila tres el último término es seis y en la fila cuatro el último término es diez profesor ahora el estudiante siempre tiene que estar preparado para este punto siempre, siempre que el estudiante encuentre estos números profesor uno tres seis diez estos números son más famosos son más famosos que J. Valen son más famosos que J. Valen y todos los traperos ¿no? son más famosos estos ¿por qué? porque a estos números se les llaman los números triangulares los vamos a poner por aquí por si acaso profesor a estos les llamamos siempre los números números triangulares un triángulo y ese de triangulares ¿de acuerdo? números triangulares esos son famosos son los números triangulares profesor ¿por qué son famosos? porque siempre tienen esta forma el uno tiene esta forma mira el uno el uno el uno tiene esta forma uno por dos uno multiplicado por dos dividido entre dos el resultado de todo esto es uno profesor ahora probamos con tres a ver si se cumple dos multiplicado por tres por el consecutivo todo dividido entre entre dos profesor dos por tres seis entre dos tres aquí tenemos el tres vamos a ver si se cumple con el seis tiene que cumplirse tres multiplicado por el consecutivo que es cuatro y todo dividido entre tres por cuatro doce entre dos seis aquí está y se cumple con todos y se cumple con todos entonces para la fila ocho que es lo que me importa en la fila ocho va a suceder lo siguiente en la fila ocho sucede lo siguiente que mi último número va a ser el de aquí ocho multiplicado por el consecutivo que tendría que ser nueve y todo dividido entre entre dos profesor el último número de la fila ocho termina también en un número triangular así que vamos a averiguarlo ¿qué hacemos aquí? simplificamos mitad cuatro mitad uno cuatro por nueve treinta y seis así que yo tengo lo siguiente que mi fila ocho termina en qué número treinta y seis una vez alcanzado eso vamos a reemplazar la fila la suma notable en pocas palabras que me piden es del uno hasta el treinta y seis ¿de acuerdo? así que hacemos lo siguiente hacemos lo siguiente profesor yo me acuerdo que hay una serie notable para los números consecutivos y es esta fórmula ¿no? mi enequín vendría a ser yo digo lo siguiente el último término o sea sea treinta y seis vamos a ver este treinta y seis coincide con el último término así que mi ene vale mi ene vale treinta y seis profesor si yo quiero calcular mi fórmula aplico mi fórmula vendría a ser la serie la toda la serie equivale a lo siguiente treinta y seis multiplicado por el consecutivo que vendría a ser treinta y siete y todo dividido todo dividido entre entre dos siguiente paso profesor yo puedo hacer lo siguiente calculadora de frente si calculadora de frente puede ser pero yo puedo hacer lo siguiente mitad dieciocho dieciocho aquí está y mitad uno ahora profesor ¿cuánto es dieciocho por treinta y siete? dieciocho por treinta y siete al ojo es seiscientos sesenta y seis pero así que mi serie es toda mi serie se calcula como profesor seis 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 ¿no? son las son cerca de las once y once así que el seis seis pareciera que estuviese alineándose ¿no? con la hora con las once y once pareciera que que tuviese que ver con un grito satánico o algo que es una once y once todos tenemos que pedir un deseo porque también aparece el seis seis la bestia el número del diablo ¿no? del cubo profesor problema dos vamos a ver problema dos listo problema dos nos muestran este arreglo este arreglo lo que yo tengo que calcular es la suma de todos los números de este arreglo yo en el ejercicio lo voy a atacar de esta forma yo quiero que tú te des cuenta por diagonales yo me voy a enfocar en la primera diagonal a ver vamos a ver vamos a adelgazar esto yo quiero que tú te des cuenta en la primera diagonal a ver la primera diagonal ¿qué sucede con la primera diagonal? vemos un uno vemos un uno tenemos que sumar entonces ese uno ¿ya? en la segunda diagonal ¿qué es lo que vemos? la segunda diagonal dos veces dos yo veo entonces eso chicos primera diagonal veo un uno aquí está segunda diagonal veo dos veces dos o puedo decir dos más dos más dos ¿no? en la tercera diagonal ¿qué vemos? vemos lo siguiente tres veces tres o puedo decir tres más tres tres y finalmente más más tres ambas formas son más totales en la cuarta diagonal chicos cuatro a ver el pulso pulcado cuatro más cuatro más cuatro yo puedo decir lo siguiente cuatro más cuatro más cuatro y finalmente más cuatro cuatro veces cuatro ahora vamos a hacer lo siguiente chicos vamos a hacer lo siguiente este uno ¿a qué es igual? este uno es uno este dos más dos es dos por dos ¿no? dos por dos se repite dos veces la cifra dos este tres más tres más tres es tres multiplicado por tres cuatro más cuatro más cuatro más cuatro ¿a qué es igual? cuatro multiplicado por cuatro ahora yo quiero que te des cuenta de lo siguiente date cuenta de lo siguiente ese uno es un uno elevado al cuadrado a ver lo voy a mostrar por aquí uno elevado al cuadrado ese dos por dos potencia profesor dos al cuadrado ese tres por tres potencia tres al cuadrado no tres por tres es el cuadrado cuatro por cuatro cuatro al cuadrado ¿qué significa ese profesor? que en pocas palabras si yo quiero encontrar la suma de todos los números que se encuentran dentro de ese dato tengo que hacer lo siguiente tengo que hacer lo siguiente tenemos entonces que sumar los siguientes valores uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres al cuadrado así ¿hasta qué último valor? toda la serie termina en este valor ¿cuál es la última diagonal? 20 por 20 o sea 20 elevado al cuadrado ¿cómo resuelvo esta fórmula? ¿cómo resuelvo esa serie? con la fórmula ¿no? simplemente tenemos que utilizar la fórmula y cuál es mi fórmula profesor para la suma de los números cuadrados perfectos es la siguiente n ¿mi n cuánto vale? yo veo lo siguiente mi n vale 20 profesor haciendo una comparación mira mi n vale 20 ¿de acuerdo? así que voy a reemplazar n vale 20 multiplicado por el consecutivo sería 21 multiplicado por 2n que vale 40 más 1 vale 40 41 ahora bien todo esto está dividido ¿entre cuánto? entre 6 y ahora ¿qué hacemos? simplemente se trata de un mero cálculo vamos a calcular entonces profesor tercia 2 y tercia 7 profesor mitad 1 mitad 10 así que nuestra serie nuestra serie es la siguiente decimos lo siguiente nuestra serie que es igual 7 por 41 es 287 ahora bien 287 está multiplicado por 10 un 0 al final profesor ya tenemos nuestra respuesta 2870 y listo la serie súper sencilla ¿no? súper sencilla siguiente enunciado siguiente problema vamos a revisarlo por aquí un profesor se dio cuenta de que a medida que transcurría el ciclo se gastaba mayor número de tizas por semana por semana así la primera semana gastó 11 tizas profesor la primera semana gastó 11 tizas la segunda semana gastó 13 tizas la siguiente semana la tercera gastó 15 tizas y así sucesivamente ¿no? yo observo esto de 11 creció a 13 creció 2 de 13 creció a 15 creció 2 así que el siguiente va a ser 17 ¿no? 17 ¿hacia esta cuánto profesor? vamos a averiguarlo eso es lo que quiero averiguar justamente ¿no? bien si el ciclo duró 38 semanas me pide contar la cantidad de tizas total así que lo que yo tengo que hacer es como me pide la cantidad total yo tengo que hacer lo siguiente profesor yo sumo todas las cantidades la primera la segunda la tercera semana toda la semana la sumo todas las semanas la sumo me dice que hay 38 semanas así que ¿cuántos sumandos hay aquí? yo puedo decir lo siguiente también profesor aquí ahora vamos a aquí hay 38 sumandos 38 sumandos ¿de acuerdo? 38 números la vamos a poner aquí hay 38 números para hacerlo más rápido bien ¿qué sigue? ¿qué continúa? como esto es una sucesión aritmética yo tengo que aplicar la fórmula para la sucesión aritmética ¿cómo era? era el siguiente la fórmula para el término general era el siguiente yo decía que la sub n es igual a sub 1 más n-1 multiplicado por nuestra razón profesor ella es mi razón no, no, no la razón aritmética ¿de acuerdo? yo digo lo siguiente entonces si yo quiero calcular el último término o sea el puesto 38 yo tengo que calcular lo siguiente vamos a calcular lo siguiente yo quiero el a sub 38 así que decimos esto que mi n vale 38 n vale 38 y seguimos operando seguimos operando a1 ¿cuánto vale? el primer término el primer término es 11 más n vale 38 n-1 n-1 ¿cuánto valdría? n-1 vale 37 multiplicado por cuánto la razón y profesor ¿cuál es mi razón? es la de aquí del 11 al 13 del 11 al 13 ha pasado más 2 esa vendría a ser tu razón ¿por qué? porque siempre es constante del 3 al 15 más 2 la razón siempre es constante así que tu razón es por 2 profesor bien continuemos 37 por 2 ¿cuánto es? ahora vamos a colocar esto más abajo 37 por 2 es 74 más 11 85 así que tenemos lo siguiente que mi a sub 38 el a sub 38 ¿cuánto ahora habíamos dicho? uy ya se me olvidó vamos a ver 74 85 profesor ¿así que significa que mi último sumando ¿quién va a ser? mi último sumando va a ser 80 85 ¿de acuerdo? bien chicos ¿para qué dice eso? para aplicar nuestra fórmula de la suma para series la sumatoria para series ¿qué me piden? ¿qué me dicen? que el S la voy a colocar por aquí el S ¿a qué es igual? el término 1 ¿el término 1 quién es? es 11 más el término n el término enésimo es 85 todo está dividido entre 2 la fórmula ¿profesor? ¿el N cuánto valía? había 38 38 números así que todo lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? por 38 a ver listo calculamos entonces esto simplemente se trata de calcular ahora vamos a ver cuánto sale 85 más 11 es 96 entre 2 es 48 48 por 38 1824 así que mi suma la serie sale 1824 y listo de esta manera es nuestra respuesta listo listo profesor problema 4 problema 4 ahora vamos a ver que nos dice problema 4 primera serie primera serie me dice tengo la suma de números consecutivos voy a aplicar la fórmula que ya conozco la fórmula que ya conozco mi último número ¿quién es? N ¿de acuerdo? voy a aplicar lo mismo entonces digo lo siguiente entonces N por N más 1 por N más 1 por el consecutivo todo dividido entre 2 ¿a qué es igual? a toda la suma pero toda la suma de la serie ¿cuánto vale? 900 990 a ver 990 aquí está tenemos que encontrar el valor de N ¿cómo hallamos el valor de N? a ver a ver vamos a intentar tantear me parece vamos a intentar tantear 990 ¿tiene mitad? sí 495 495 ¿tiene quinta? 99 10 y 99 10 y 99 a ver a ver vamos a tantear vamos a darle valores a N y a ver chicos yo quiero que estén atentos con lo que voy a hacer ahorita a ese 99 yo lo voy a descomponer yo voy a hacer lo siguiente ¿de acuerdo? inclusive puedo hacer lo siguiente a ver 99 o 990 es 99 por 10 todos estamos de acuerdo con eso 99 por 10 ¿qué más profesor? ese 99 vendría a ser 9 por 11 9 9 por 11 9 por 11 multiplicado por 10 y este 10 se equivale a cuánto? a 5 por 2 simplemente estoy reemplazando en sus factores primos este 9 es 3 por 3 ¿de acuerdo? este 2 inclusive puede venir a multiplicar de una vez y tenemos lo siguiente N multiplicado por N más 1 vean lo siguiente 2 que viene a multiplicar multiplicado por este 2 ahora profesor este 9 yo lo voy a transformar por un 3 por 3 3 por 3 en orden creciente lo estamos haciendo para que se vea mejor por 5 y finalmente por 11 bien hemos descompuesto todos los números en sus factores primos en sus factores primos tengo que encontrar la forma de de hallar dos números que sean consecutivos y que sean idénticos a eso voy a empezar a asociar voy a asociar los factores por ejemplo yo puedo decir 2 por 3 es 6 6 6 ya está bien 6 por 5 30 30 y si yo multiplico 11 por 3 33 por 2 ya vuelan no se acercan ¿no? bien como necesitamos probar otra forma vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a intentar asociar lo siguiente yo voy a decir esto 11 con 2 y 2 se hace 44 ¿no? 3 por 3 9 y 9 por 5 45 profesor he encontrado dos números que son consecutivos si yo digo eso entonces chicos n por n más 1 es igual a 44 que era el primer resultado multiplicado por 45 que era el segundo factor 45 y bien listo listo estamos más o menos aquí ¿qué vamos a hacer ahora profesor? vamos simplemente a compararlo pues si son números consecutivos este n necesariamente tiene que ser ¿quién? tiene que ser este 44 ¿por qué? porque n más 1 vendría a ser 45 y ya está decimos esto entonces n mi primer valor n vale 44 y ya está calculamos n ahora vamos a por el otro valor vamos por el valor de m bien si yo había denunciado yo me voy a dar cuenta de que todos son múltiplos de 3 todos absolutamente todos son múltiplos de 3 yo voy a hacer lo siguiente de forma directa voy a hacer lo siguiente tercia a todos voy a sacar tercera parte a todos tercia 1 tercia 2 tercia 3 ¿y qué voy a tener? voy a tener lo siguiente números que son consecutivos voy a tener 1 más 2 más 3 ¿así está cuánto? ¿quién vendría a ser mi último número? mi último número vendría a ser m ¿no? porque le he sacado la tercia también hasta m ¿a qué se asistir igual de m? a 630 entre 3 también a todos tercias todos tercias y vendría a ser ¿cuánto? 200 200 profesor ¿por qué has sacado tercia a todos? porque en una ecuación se cumple lo siguiente si yo le aplico una operación al lado de la izquierda yo le tengo que aplicar la misma operación al lado de la derecha para que la igualdad se mantenga y eso es lo que he hecho si aplico la tercera parte a una suma la tercera parte ataca a todas acá la tercera parte simplemente ataca al 6 130 ¿de acuerdo? se distribuye la división se distribuye es algo así como la propiedad distributiva ¿de acuerdo? bien tenemos esto entonces m suma números consecutivos hasta m te da 210 decimos lo siguiente m por m más 1 o sea por su consecutivo todo sobre 2 ¿es igual a cuánto? a 210 voy a decir lo siguiente entonces m multiplicado por m más 1 o sea por el consecutivo ¿a qué es igual? ese 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar el 2 tú te vas hazla un montón por su caso 2 tú te vas al otro lado y pasas a multiplicar sería 210 por 2 420 ahora profesor dos números consecutivos que multiplicado serían 420 ¿qué creen ustedes? a ver vamos a probar con 20 y 21 me parece a ver la calculadora 20 por 21 420 perfecto así que decimos esto entonces m o incluso podemos hacer este cambio directo este 420 yo lo voy a reemplazar porque 420 es idéntico a decir 20 multiplicado por 20 y ahora simplemente tenemos que hacer una comparación m tiene que valer 20 ¿por qué? porque m más 1 sería 20 21 profesor ya he calculado el valor de la letra m vale 20 ¿para qué me pide el ejercicio? me pide lo siguiente me pide otra cosa la cuadrada de m más m a ver vamos a calcular m y n a mí lo que me piden vamos a colocar aquí profesor me pide pide lo siguiente raíz cuadrada ¿de quién? de 44 más el otro valor que salía 20 chicos ¿cuánto es 44 más 20? todos sabemos que es la raíz cuadrada de 64 ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? directamente 8 8 mi respuesta entonces mi respuesta es 8 ya está a ver mi respuesta profesor es 8 y listo ya lo hemos resuelto no estaba tan complicado simplemente es aplicar nuestras propiedades profesor ¿problemas un 5? no había mucho ya mucho vamos a hablar vamos a hablar con el tiempo ¿de acuerdo? y en eso habría sido todo por esta sesión chicos espero verlo dentro de algunas horas en sesión de Zoom cuídense mucho y chao y y y y y y y y